Mucha atención, tenemos mucha más información sobre Venezuela. De último minuto, Estados Unidos pone al descubierto las mentiras de Nicolás Maduro. Este se niega a comprar medicinas y alimentos para el pueblo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya dijo que había emitido unas licencias que permiten a la dictadura venezolana comprar medicinas y alimentos, a pesar de las sanciones. Entonces, por parte de la OFAC, Steven Múnich ha vuelto a dar el comunicado. Esto pone al descubierto lo que Maduro está haciendo, mentir. Él no quiere comprar medicamentos ni alimentos, simplemente porque prefiere utilizar ese dinero para sostenerse en el poder. Él pide donaciones de los países y se quedan con todas las donaciones. Son repartidas selectivamente y son vendidas en el mercado negro. Es por ello que nadie quiere realizar donaciones al régimen de Maduro. China lo habría hecho, pero sabe perfectamente que Maduro hará lo que quiera con eso. China lo hace simplemente por algo protocolar. Rusia ni siquiera ayuda a Venezuela, sino que le envía militares o armas. Maduro se aprovecha de la situación para intentar que le quiten las sanciones, pero eso no va a suceder. El programa de sanciones de Venezuela está diseñado para que el ilegítimo régimen de Maduro pueda comprar ciertas cosas como medicina, alimentos, cualquier equipo de hospital. y de hecho, Estados Unidos puede incluso venderle y realizar transacciones que involucren ese tipo de materiales y se lo pueden vender al país o al pueblo de Venezuela. Pero eso sí, Nicolás Maduro no puede realizar este tipo de compra. Tiene que ser el mismo gobierno a través de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó. He allí el problema. Jorge Arriaza, el canciller de Maduro sin funciones, dijo que todo eso era mentira. Pero ahora el Departamento de Justicia lo ha informado al igual que el Departamento del Tesoro. Por lo tanto, Nicolás Maduro miente. Él puede ayudar en la crisis de salud permitiendo la compra o permitiendo la entrada de ayuda humanitaria. Pero él sabe que esa ayuda humanitaria va a llegar junto a militares. ¿Por qué? Porque esta ayuda humanitaria de Estados Unidos y la región no se la van a dejar repartir a Nicolás Maduro cuando se sabe que él se queda con todo lo que le donan. ¿Quién va a confiar en Nicolás Maduro? ¿Prefieren dárselo a Juan Guaidó? Eso solamente debe, los militares deben dejar que entren estos aviones con ayuda humanitaria, con las compras que pudiese hacer también a través de la Asamblea Nacional. Pero Maduro, ¿qué va a hacer? Lo mismo que hizo hace un año atrás cuando llevaron alimentos y comida y medicamentos a Colombia. Se hizo el duro para que ellos no ganaran. Y quien pierde es el pueblo venezolano. Maduro pagará las cuentas y las facturas de esto porque los mismos militares se van a dar cuenta de todo esto y le van a dar una fecha para entregarlo. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.